¡Suscríbete al canal! Los requisitos son elaborar un dibujo donde planes algo acerca de la vista, trae una portada del periódico a las instalaciones del cuarto poder y podrá recibir un boleto de entrada. Diviértete en la tradicional posada para chicos. Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, por supuesto, este jueves 22 de noviembre del 2018. Quédese con nosotros, lo invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos. Le estaremos a usted comentando los aspectos más importantes desarrollados, por supuesto, en la agenda local, nacional, en el mundo de la cultura, los espectáculos y también en el aspecto deportivo. Tenemos información relacionada con algunos problemas que se están presentando en la colonia Las Águilas, con un tema de seguridad, también lo relacionado, por supuesto, a las actividades de Infonavit. Si usted tiene algún servicio, alguna duda, se van a estar presentando el día 27 en Chiapas de Corzo y el 28 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Más adelante, por supuesto, los detalles también en la conferencia de prensa que ofrecieron hoy en conjunto, tanto los representantes del Instituto Nacional Electoral como del Instituto de Elecciones y Participaciones. Ciudadanos, Ciudadanos, en los próximos tres días habremos, o más bien, se llevarán a cabo las elecciones extraordinarias en estos 10 ayuntamientos de Chiapas. Haremos un enlace, por supuesto, hacia el municipio de Tapachula. Ya continúan los problemas magisteriales en la perla del Soconusco, además, también de algunos pronunciamientos hechos ya en el panorama nacional y también unas nuevas declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a este fenómeno migratorio. Pero esta tarde arrancamos de lleno con nuestro compañero Avisaín Alegría. El hospital constantemente recorre las calles de Tuxtla Gutiérrez y parece que toda la semana, o por lo menos las últimas semanas, Avisaín, el centro de atención, ha estado en el fraccionamiento Las Águilas. Si no es una cosa, es la otra. Buenas tardes, Avisaín. Buenas tardes, Adolfo Agostain. Buenas tardes a nuestro querido auditorio. Pues sí, si no es Chana, es Juana. Y pues mientras no se resuelve aún el problema del director removido en el plantel del CECIT 40 de Las Águilas, bueno, ahora un nuevo golpe les llega a ese plantel y es que una banda de asaltantes se está poniendo en peligro a los alumnos y por supuesto los padres de familia ya no quieren enviar a sus hijos porque corren mucho riesgo. El Comité de Padres de Familia metió hoy precisamente la solicitud de patrullaje y vigilancia policíaca a las corporaciones, bueno, a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y también a la estatal, pues Suseli Candelaria Morales, que es la presidenta del Comité de Padres de Familia de esta escuela citada, indicó que están muy preocupados y con justa razón, pues ha cundido el temor, ya que no es para menos, esta banda está asolando en esa zona, es un parque aledaño a la escuela, la escuela está en la calle Águila Arpía, este parque está ubicado en la calle Águila Nacional, entre lluvia y circuito Nido de Águila Sur, bueno, pues están pidiendo los patrullajes, dicen que el modus operandi de esta banda es una jovencita, se hace pasar por enferma, atrae la atención de los alumnos que se detienen para ver qué le pasa y en ese momento salen dos hombres, uno de ellos carga una cangurera donde lleva un arma de fuego y pues con eso están asaltando a los incautos que se acercan ahí. Por ello, pues Candelaria Morales dijo que ya metieron los escritos, ya lo habían hecho con anterioridad, no hubo respuesta positiva, a ver si ahora, pues con la presión de la nota que vamos a sacar y con la presión de los padres de familia que también van a ir a solicitar, pues ojalá puedan responderle, porque sí urge esta seguridad para los muchachos y las señoritas que estén en ese plantel, pues a ver, a ver, ojalá, y se dé la respuesta positiva para este plantel. ¿Se han presentado incidentes a Vizahín ahí? Sí, solamente no ha habido lesionados, sí han habido asaltados, allí varios jóvenes que le han quitado sus celulares, su poquito dinero que llevan para sus copias o su desayuno, se los han quitado y pues temen que vayan a lesionar a algunos, porque suele ocurrir a Adolfo, amigos, que cuando no les hayan nada molestos, pues los lesionan nada más por puro gusto, por puro coraje. ¿Y la autoridad? No, ni una sola, ni una sola, y es increíble, hay un vigilante privado, dice que hay un módulo de vigilancia privada, allí en la calle Lluvia, precisamente a dos cuadras del parque, y no, el vigilante siempre está adentro, claro, su consigna es cuidar las casas, los vecinos le pagan, la escuela por el momento no le está pagando, y por eso no mueve un dedo y no pide el apoyo de la policía municipal. Es un policía de proximidad, pero lamentable, legalista el policía, y siempre encerrado en su módulo, entonces, pues pobres muchachos, ya no quieren ir a la escuela. ¿Las clases en el plantel, Navizaín, cómo van? Todavía, Adolfo, todavía están laburando bajo protesta, no le quieren permitir el acceso al director nuevo, ya se les pidió que dejen entrar al interino, dicen que trae buenas referencias, viene de San Fernando al parecer, y el director que ellos quieren que esté instalado, Cristóbal de Jesús Hernández Váquerizo, pues ya lo habían mandado, ahora ya lo mandaron a San Fernando, él ya aceptó, está más cerca San Fernando, pero ahora los padres están concentrando si dejan entrar al interino, al nuevo o no, la mayoría está diciendo que sí, pero por el momento todavía sigue cerrado el portón, todavía siguen en guardia los padres de familia, y está en veremos, es probable que la próxima semana ya se presente el nuevo director en ese plantel. ¿Las calles de Tuxtla Gutiérrez, Avizaín, en la Bienestar Social? Pues una, una de cálcula que van de arena, una buena noticia entre 44 mil calles que están para llorar, pues los vecinos de la Colonia Bienestar Social deberían estar festejando, y mira que Adolfo lo que es la ingratitud, no hubo festejo, no hubo aplausos, no hubo reconocimiento por parte de los vecinos de la avenida 20 de noviembre hacia la Conagua, y hacia un héroe anónimo sin capa que estuvo haciendo las gestiones, pues miren, terminó la obra, ahí en esa avenida ya se rebró la circulación, ya no luce el letrero, estuvo durante tres años y medio exactamente un letrero que decía calle cerrada, permaneció allí durante ese tiempo, la circulación pues por fin fue reabierta, esto tras un 20 de mayo, sí, un 20 de mayo exactamente, el 2015 fue cerrada esa vía por primera vez porque un drenaje estaba absorbado y un puente estaba a punto de colapsar, así que los vecinos tuvieron que cerrar por seguridad. ¿Quién fue el héroe sin capa? Daniel Ramos Urbina, él vive allí justo donde está el puente, a él le estaba perjudicando mucho, él empezó a moverse sin ningún recurso, sin apoyo de nadie, sin ningún respaldo de algún partido o algún candidato que estaba de moda, bueno, hizo las gestiones, tocó puertas a ayuntamiento, nada, es mapa, nada, hasta que llegó al gobierno federal a la Conagua que por fin un 20 de mayo, sí, exactamente, miren, a tres años, un 20 de mayo del 2018, comenzaron los trabajos en ese lugar, derribaron el puente, sacaron todo lo que no servía, y ahora por fin, ¿cuándo crees que se reabrió? Justamente un 20 de noviembre, miren bien, 20 de mayo se cierra, 20 de mayo comienzan los trabajos, y 20 de noviembre, justamente el día, la fecha que da nombre a esta calle, pues se reveló la circulación, parece coincidencia, pero bueno, así se dieron las cosas, lamentable la apatía de los vecinos, y qué bueno, enhorabuena por la Conagua que pues puso ahí el trabajo, el recurso, las ganas, y aunque tardó seis meses, había estado previsto para 40 días, pero es que sabes que hicieron un trabajo muy, muy, muy a fondo, muy consciente, muy completo, abarcaron no solo de la avenida 20 de noviembre, se fueron hasta la avenida primero de mayo, y llegaron hasta la avenida Benito Juárez, es decir, abarcaron cuatro cuadras, cuatro cuadras sobre el canal pluvial, un trabajo muy completo, muy bueno, que la verdad valió la pena la espera de seis meses en ese lugar. Pues así las cosas, en nuestro bendito Tuzla, y bueno, pues regreso contigo al estudio, estimado amigo, un abrazo, hasta luego. Gracias, Abizaín, por supuesto, puntual reporte de esto que sucede en las calles de Tuxla Gutiérrez, las autoridades, por lo menos federales, en este caso, trabajaron, y por supuesto, escuchaba usted el nombre de este héroe anónimo, que fue quien gestionó, ante las diferentes instancias gubernamentales, este apoyo. Hablando justamente de calles y de toda esta situación que prevalece en la capital chiapaneca, por fin también arreglaron, pues, este desperfecto que se encontraba en la avenida central, y segunda poniente, aquí también en Tuxla Gutiérrez, frente al museo de la ciudad. Estamos hablando de un registro, hace meses veníamos denunciando esta situación, lo hicimos incluso hace algunas semanas, todavía se puede observar sobre la avenida central, colocadas algunas cintas, usted puede ver en la imagen, cómo se encuentra ya en estos momentos, fue arreglado este desperfecto ubicado en la avenida central, representaba un peligro porque sencillamente los automovilistas tenían que tomar otro carril para poder evitar o evadir este hueco que se encontraba en una de las principales calles de la capital chiapaneca, es otra perspectiva de lo que ocurría frente al museo, por supuesto, una imagen urbana poco agradable en la capital de Chiapas. Pasamos a más información y en estos momentos nos enlazamos con nuestro compañero Ezequiel Gómez, le decía al inicio de la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, si usted pretende realizar algún tipo de servicio con el Infonavit, si usted tiene algún pendiente, alguna duda de pago, por supuesto, este 27 y 28 se llevarán a cabo actividades, una en Chiapas de Corzo y la otra en Tuxla Gutiérrez, van a implementar este conocido Infonabus. ¿De qué se trata Ezequiel? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Adolfo? Muy buenas tardes. Los saludo en esta tarde a todos los amigos que nos están sintonizando. Bueno, pues para comentarles que el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit ha puesto en marcha una estrategia con la finalidad de servir de mejor manera a los derechohabientes y acreditados con una oficina móvil denominada Infonabus que estará el próximo 27 de noviembre en el Parque Central de Chiapas de Corzo y el día 28 de noviembre en el Parque de la Marimba en la capital Tuxla Gutiérrez. Esto lo dio a conocer Rocío Terán Cruz, quien es la delegada de la dependencia en Chiapas, expuso que el Infonavit, en coordinación con los ayuntamientos de Chiapas de Corzo y Tuxla Gutiérrez, pondrán a disposición de los derechohabientes y acreditados su oficina móvil Infonabus de nueve de la mañana a seis de la tarde. Terán Cruz indicó que el Infonabus es una oficina móvil que ha recorrido más de trece mil kilómetros por toda la República Mexicana y esta es la primera vez que llega a Chiapas, manifestó que la oficina móvil va dirigido a los estados y municipios donde se tiene el mayor número de trabajadores con un crédito del instituto. Vamos a escuchar lo que dijo Rocío Terán Cruz. Y es por eso que lo estamos poniendo a disposición de todos aquellos trabajadores que son sujetos de un crédito para que puedan consultar el monto del crédito, cuánto estarían pagando de manera mensual, y también para todos aquellos que ya tienen un crédito con Infonabus y que actualmente tengan algún problema de pago y que se quieran acercar con nosotros para ver de qué manera pueden continuar con su crédito hipotecario. Entonces, en conjunto con los ayuntamientos, el próximo veintisiete de noviembre, vamos a estar ubicados en Chiapas de Corzo, en el parque central, en un horario de nueve de la mañana, seis de la tarde. Bueno, pues es lo que comentó Rocío Terán Cruz. Sí, sí, te escucho, Ezequiel, adelante. Bueno, creo que tenemos problemas con la comunicación con nuestro compañero, seguramente en los próximos minutos reincorporaremos la información de nueve de la mañana a seis de la tarde. Con mucho gusto les recuerdo, estas actividades se van a llevar a cabo los días veintisiete para el caso de Chiapas de Corzo y también el día veintiocho estará en el parque de la Marimba aquí en la capital chiapaneca. Si usted tiene algún crédito con el Infonabus, tiene alguna duda, tiene algún pendiente, alguna mensualidad que no haya pagado, puede acudir. Ya está de nueva cuenta, Ezequiel, adelante, te escuchábamos con atención. Así es, mi estimado Adolfo, en las fallas técnicas. Bueno, pero se estima que, te decía que se estima que en Chiapas de Corzo se puedan atender a cerca de doscientas personas y en Tuxtla Gutiérrez se tiene calculado alrededor de cuatrocientos derechohabientes que podrán hacer uso de esta, del Infonabus. Esto va a estar ubicado en el parque de la Marimba de nueve de la mañana, seis de la tarde. También se dijo que el Infonabus hasta este momento ha cumplido ya con la meta que se tenía aplicada anualmente y se ubica en el segundo lugar nacional en el cumplimiento a metas colocando más de siete mil quinientos treinta y seis créditos hasta este momento. Estimado Adolfo, es lo que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias Ezequiel por esta información y pues por supuesto de gran importancia para la gente que tiene algún crédito, alguna duda sobre este tema. Nosotros pasamos a más información antes, permítame por supuesto saludar a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, Daniela Tadeo, buenas tardes, también nos saluda Maricarmen López, Alonso Morales, gracias por estar con nosotros, le estamos a usted informando los aspectos más importantes en la agenda estatal nacional, por supuesto, más adelante todo el tema cultural. En estos momentos nos vamos hasta el municipio de Tapachula con nuestro compañero Rafa Victorio de Nueva Cuenta y información relevante en la perla del Soconusco con aspectos que tienen que ver en algunos rubros, el primero relacionado con la educación. Ayer le informábamos de la advertencia que habían hecho los profesores de iniciar un plantón de labores, un paro de actividades por este adeudo salarial que permanece por parte de las autoridades y otro tema que ha repuntado en Chiapas, donde se mantiene todavía en los primeros lugares, tiene que ver con el dengue, hay nuevas cifras que nos comparte Rafa Victorio esta tarde, buenas tardes, Rafa, adelante con la información. Buenas tardes, Adolfo, para comentarte que en relación al paro que mantienen los trabajadores de la Secretaría de Educación, en este caso, los integrantes de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este jueves tomaron todas las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Tapachula, son cuatro delegaciones administrativas, una ubicada en la Central Oriente, otra en la Macal Octava Norte, otra en la Plaza Galerías y en la unidad administrativa del Gobierno del Estado, aparte de que mantienen un plantón frente a la presidencia municipal. El representante del Frente Único de Lucha de la sección 40, David Guzmán, dijo que el movimiento lo mantendrán hasta que se cumpla por parte del Gobierno del Estado con el pago de salarios atrasados, así como vacificación de administrativos. Por otra parte, déjame comentarte en relación al dengue, la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, actualizó los datos sobre esa enfermedad y en Chiapas ocupa el primer lugar en el número de casos y en el número también de fallecimientos. Solamente en esta semana se registran dos muertes y suman ya en lo que va del año 28 en el Estado y a nivel nacional se contabilizan 36. Por cuanto al número de enfermos por el padecimiento transmitido por el Mosco Aedes aegypti, suman en el Estado 3.127 de un total de 10.567 en el país. La Secretaría de Salud precisa que es de las 198 defunciones reportadas como probable dengue, 36 son las confirmadas, 29 se encuentran en estudio y 133 fueron descartadas por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Rafa, preguntarte en el caso del rubro educativo, hace unos días nos presentó la información nuestro compañero Heriberto Ortiz en relación a que pues había informado el titular de la Secretaría de Educación que había un avance de pago del 60% a los profesores. Allá en Tapachula no se han beneficiado de estos pagos, no ha ido la autoridad o qué ha pasado Rafa. Aquí en Tapachula, de acuerdo a la información que han proporcionado los representantes magisteriales, no ha habido avances en en cuanto a los pagos, siguen pendiente pagos a interinos, a maestros de base y y también de pendientes basificaciones a personal administrativo. Ellos informaron que a partir de mañana tendrán en Tuzla Gutiérrez una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, Educación y también del ISTECH para tratar lo relacionado con la atención médica al Magisterio Estatal. Adolfo. Los padres de familia, ¿qué dicen de las clases? Tengo entendido, se suspendieron, Rafa. Están suspendidas clases en las regiones Costa, Soconusco y Frontera, en unas 500 escuelas aproximadamente, de acuerdo a la información que se ha proporcionado de forma oficial y los maestros han realizado asambleas en cada una de las escuelas para contar con el respaldo de los padres de familia que les han dado precisamente la autorización para que realicen las movilizaciones, tomando en consideración, dicen ellos, que es una causa justificada el hecho de que lo que demandan es el cumplimiento de pago de salarios. Gracias, Rafa. Gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros continuamos con más temas. Son en estos momentos las 2 de la tarde con 20 minutos. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Hoy hubo, por supuesto, también actividades legislativas en el Congreso del Estado. Primero, voy con el tema electoral. En las próximas 72 horas en Chiapas habrán de realizarse de nueva cuenta las elecciones extraordinarias en 10 municipios. En esta zona se declaró nulidad electoral. En estos momentos trabajan los consejos municipales. Después de que se lleve a cabo la elección el próximo 25 de noviembre, los alcaldes electos entrarán en funciones hasta el primero de enero de 2019. Por supuesto, aunque es mucho más corto este periodo extraordinario de elecciones, va a contemplar cada una de las etapas. En estos momentos tenemos 72 horas de veda electoral. Ayer el Congreso del Estado hacía un exhorto justo a las autoridades tanto del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como las encargadas con temas de seguridad y por supuesto también que tienen que ver con recursos económicos. Hacían un llamado también a la Auditoría Superior del Estado. Hubo una conferencia de prensa, la ofrecieron tanto el consejero presidente del IEPC, estamos hablando de Osvaldo Chacón Rojas, como también de José Luis Vázquez López, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué se informó? Bueno, parte de lo que ya conocíamos que es ya están listos para las próximas votaciones del 25 de noviembre en estos 10 municipios. Se llevó a cabo más de 50 días de trabajo por parte de los órganos locales del INE del IEPC. Se van a instalar 113 casillas. Los espacios son muy similares a los que se ocuparon el pasado primero de julio. Son setecientas noventa y un personas o funcionarios o funcionarias de casillas las que estarán instalando las mesas directivas de casillas y por supuesto quienes van a vigilar el tema del sufragio. Van a ser sesenta y un mil setecientos cincuenta y siete ciudadanos en números ya cerrados quienes tendrán la posibilidad de emitir su voto el próximo primero de julio. ¿Quiénes no van a poder votar? Bueno, aquellas personas que hicieron algún trámite en este año o en el dos mil diecisiete pero que fueron a recoger su credencial después del primero de julio. Esas personas no van a poder emitir su voto ni tampoco aquellas que hayan o que se acercaron a vivir a algún punto de estos 10 municipios después de la jornada electoral. En el caso del IEPC se informó que se entregaron al final de cuenta los 19 millones de pesos que veníamos comentando a lo largo de las diferentes emisiones y que por supuesto hubo ya diálogo con las autoridades para atender todo el tema de seguridad. En estos momentos nos vamos hasta el panorama nacional y hacemos un enlace con David Morales. También hay temas fundamentales. El primero tiene que ver con este pronunciamiento que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que la infidelidad sexual no puede ser causa de exigir pago por daño moral. Es un pronunciamiento interesante y lo segundo tiene que ver con Trump y estas nuevas declaraciones en torno al fenómeno migratorio. David, buenas tardes. Adelante con la información. Saludos, Adolfo. Buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan. Hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la infidelidad sexual en el matrimonio no puede ser invocada como argumento para exigir el pago de un daño moral. Durante la sesión de este miércoles los ministros avalaron la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández en la que indicó que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo que depende de la voluntad de los cónyuges y por ello no puede sancionarse a quien decide ser infiel a su consorte. El control estatal necesariamente se ve limitado en cuanto a la imposición de consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial. Esto es lo que señaló la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También agrega que el deber conyugal referido está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo que se presupone entre los consortes, aspecto de la vida conyugal que se circunscribe a la intimidad de la pareja, de manera que los acuerdos conforme a los cuales decían vivir la vida en común atañen a ambos y preponderantemente son inherentes a ese ámbito. Por ello, los ministros indicaron que la fidelidad sexual podría traer aparejada la consecuencia jurídica de una eventual disolución del vínculo matrimonial, pero no puede reclamarse por la vía civil el pago de una indemnización por concepto de daño moral a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido. En información internacional, hoy el presidente estadounidense Donald Trump retomó este jueves su amenaza de cerrar toda la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales si la situación migratoria se sale de control. En una declaración dijo que si se llega a un nivel en el que perdemos el control o personas pueden resultar heridas, cerraremos el ingreso al país por un periodo de tiempo, dijo a periodistas. Me refiero a toda la frontera, México no podrá vender sus automóviles en Estados Unidos. Trump ya había amenazado a mediados de octubre en plena campaña para las elecciones de medio mandato con impedir que la caravana de inmigrantes centroamericanos ingresa a su país si México no era capaz de detener el asalto. Desde que la caravana comenzó a llegar al norte mexicano, el presidente estadounidense envió miles de soldados que están autorizados a emplear la fuerza letal en caso de que haciera falta. Esto fue lo que dijo el jueves, aunque aseguró que se espera que no sea necesario. Hasta aquí el reporte nacional y el internacional. Las dos, por regreso contigo. Gracias David, buenas tardes, gracias por esta información. Antes de ir al mundo de los deportes, permítame compartirle algunas imágenes que se proyectarán en la pantalla en relación a una unidad que fue hoy infraccionada por elementos de la policía de tránsito. Se hizo una denuncia ciudadana, se captó un video justamente en el que el momento del colectivo de la ruta, usted ve frente a su pantalla 9121, pues sencillamente no estaba respetando la luz roja del semáforo, acudió el personal de la dirección de tránsito municipal, atendió la denuncia, fue captado en el momento preciso y se le aplicó la sanción debida a este conductor, por supuesto a pagar la infracción por estas anomalías cometidas. Esta situación que lamentablemente se ve un día así y al otro también en la capital chiapaneca y seguramente en muchas partes del territorio estatal y es ahí donde la autoridad tiene que intervenir, no solamente con el tema del transporte público, sino también con los mismos automovilistas, recuerde forma parte también de una cultura veal. Pasamos a más información en estos momentos, hacemos un enlace vía telefónica con nuestro compañero Toño Zúñiga, él nos trae todo lo relacionado con el básquetbol, por supuesto el mundo de los deportes, la agenda estatal en este rubro. Toño, buenas tardes. Bueno, tenemos problemas en la comunicación, ya está, ya está Toño, Toño, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Adolfo? Muy buenas tardes, pues vamos a empezar con el tema del básquetbol, donde el día de hoy, bueno, pues hacen la invitación a este torneo, a este torneo regional que se va a dar en el municipio de Cintalapa, del diecinueve de tres de diciembre, un torneo que se espera la participación de ocho clubes del estado en este mini regional, bueno, van a a jugarse con ocho jugadores y con un mínimo de cinco, y bueno, entre los municipios que van a estar participando está Conalá, está Coita, está por ahí también Tuxa Gutiérrez y Tapachula, ¿no? Entonces son esos los equipos que van a estar participando en este torneo regional, y bueno, cambiando un poquito de tema, pues va a efectuarse también mañana la Copa Piñeros, esta copa del Club Piñeros que hace un octavo universitario el día de mañana veintitrés de noviembre, y bueno, se espera la participación de ochenta equipos entre los municipios también de San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxa Gutiérrez, Tapachula, Villacorso, entre otros, y bueno, estos partidos se van a estar efectuando en el municipio de Ocococorto de Espinosa, principalmente en el auditorio municipal, para toda la gente que quiera ir y quiera asistir, va a ser una gran fiesta de este Club Piñeros. Y bueno, pasando también a, bueno, otros temas, el día de hoy también el presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Deportes dos mil dieciocho, en donde, bueno, pudo también reconocer el talento que existe en México, ¿no?, como la llegada del campeón del peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, y bueno, también por ahí los premiados fueron Alecna González, José Jesús Castillo, y bueno, por ahí Alfredo Castillo, también, en estos nombres, donde el presidente, pues, los felicita, ¿no?, por ser los mejores del año, Adolfo. Con esta información, nosotros continuamos con más temas, antes de despedir la segunda emisión, por supuesto, de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, no nos podemos ir sin presentarles a ustedes los aspectos importantes que tienen que ver con la cultura y con el mundo del espectáculo desde hace minutos, estuvo aquí ya, y está más bien, nuestro compañero Darwin Mendoza, él es el que sabe de este tema, te saludo esta tarde, Darwin, ¿qué nos tienes en la agenda cultural, en la agenda de espectáculos? Ok, ¿qué tal?, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, Adolfo, pues bien, comentarte que acerca de un taller de narrativa gratuito que se abrirá este próximo sábado 24 de noviembre en la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero, este será impartido por el maestro Amin Micelli, quien estará dando este taller en el que planea hilar y contar las propias narrativas que todos pueden hacer, porque dijo que tenemos la capacidad de pensar, de sentir y de contextualizarnos a partir de lo que pensamos y de lo que se escribe, los interesados a este taller se pueden acudir a la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero y comunicarse con la licenciada Flor Náfate o bien llamar al teléfono 961-611-1405, vuelvo a repetir, 961-611-1405, el taller se estará llevando a cabo a partir de este sábado de 10 a una de la tarde. Este espacio, la Casa de Cultura Luis Salaminos, que en su momento también fue la presidencia municipal de la postrevolución aquí en la capital Chiapanec y por supuesto donde se llevan a cabo una serie de actividades. También hay información que me llama la atención en el mundo de los espectáculos, Darwin. Sí, claro, fuertes declaraciones sobre esta joven actriz, Michelle Viet, quien después de haber sido filtrado su video sexual y después de haber mantenido a pique su carrera actoral, pues trata de salvar todavía la barca y está haciendo algunas declaraciones bastante intensas y ahora metió a una compañera del espectáculo que se llama Gretel Valdés, quien dijo que abortó un hijo. Esto por iniciativa de Héctor Soberón, un actor con el que mantuvo relaciones sentimentales. También cabe aclarar que esta puede ser una nueva forma de atraer la atención porque la actriz Michelle Viet está a punto de lanzar una plataforma donde va a documentar parte de su vida. Bueno, así está lo relacionado con el mundo de los espectáculos. Este 23, 24 y 25 de noviembre también hay actividades culturales. Se viene un aniversario más del Teatro de la Ciudad, Darwin. Así es, es el número 36 de este coloso de la Quinta Norte en el que se estarán presentando tres actividades los días 23, 24 y 25. El día 23 se va a tener un concurso de danza contemporánea con varios integrantes que han sido seleccionados a través de una convocatoria y el día 20, perdón, el segundo día se va a tener un espectáculo de ballet con la compañía IDAM y acompañados de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Y el día 23 se va a tener un espectáculo de títeres. Por lo menos en los próximos tres días usted no tiene pretexto. Hay actividades culturales que se van a desarrollar en la capital chiapaneca. Gratuitos todos, ¿no, Darwin? Gratuitos todos, todos son completamente libres, excepto el del IDAM, que únicamente se va a tener un pequeño costo módico para la impresión del boleto porque es algo controlado. Perfecto. También cabe aclarar que estén muy al pendiente porque vamos a traer información del Festival Cervantino Barroco que ya está en Puerta y en San Cristóbal de las Casas. Excelente con esta información. Por supuesto, el tema cultural, importante igual que los aspectos políticos y sociales en nuestra capital chiapaneca. Nosotros les damos las gracias. Gracias, Darwin, por acudir a este espacio. Cerramos entonces la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. A nuestros compañeros, a las personas que usted no ve frente a su pantalla, pero que juegan un papel fundamental. Gracias a nuestros compañeros camarógrafos Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos. En la edición nos acompaña esta ocasión Alex Castillejos. Todo bajo la supervisión y producción de nuestro ingeniero también, Juan Carlos. Soy Adolfo Abozaid, que tenga usted una excelente tarde. Nos vemos mañana. Recuerde, en punto de las ocho de la mañana. El Cuarto Poder de Chiapas te invita a la 22ª edición de La Posada. Para chicos, es de 2 de diciembre a las 3.30 de la tarde. En el centro de convenciones, los requisitos son elaborar un dibujo donde platicas algo acerca de la vista. Trae una portada del periódico a las instalaciones del Cuarto Poder y podrá recibir un boleto de entrada. Diviértete la tradicional posada para chicos.